¿Qué es lo que yo llevo mi pelo natural? Yo así pues porque me siento espectacular y porque creo que tenemos que identificar esas oportunidades que tenemos con nuestro pelo afro porque es un pelo versátil que lo podemos llevar suelto de manera definida pero también sin definir que yo creo que es un tema que hay que ser cuidadosos con eso. ¿Cómo llevamos nuestro pelo natural? ¿Si lo llevamos trenzado? ¿Si lo llevamos en una moña recogido? ¿Si lo llevamos incluso cepillado? Pero todo desde la conciencia pues porque finalmente es algo que compone y que le aporta a nuestra identidad como personas afrodescendientes y que tenemos que hacerle honor pero siempre siempre desde la conciencia. Entonces yo lo llevo natural porque me siento primero libre y segundo me siento espectacular sin miedo al éxito. Gracias. 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 Gracias.